Estamos aquí en, algo como diría, tres trucazos con el Blade. Bueno, no son trucazos, es loco. Vale, bueno, ya sabes. Este es Senzi, el primero. Vamos así y saltamos. Bueno, no tan loco. Lo ponemos aquí. ¡Woo! Y ahora podemos matar al enemigo, que se ve. Hola, enemigo. Bueno, ahora no lo voy a matar, porque no he empezado la partida. Y vamos con el siguiente. Con los dos siguientes. El siguiente que he descubierto es... Este ya tengo uno. Aquí. Lógico. Es que este tipo no me mate, ¿vale? Por favor. Uy, no me voy a dejar. Ya empieza. Es una estupidez este, pero... Si te están atacando, llena mucho, ojalá. Y es este. Vamos a ver si me sale. No me matan. Bueno, si puedo hacerlo, porque he puesto uno a posta. Pero hoy tengo muy mala suerte y bueno... Es sencilla también. Cogemos esta caquita. Nos la llevamos para arriba. Por ejemplo... Estamos así y nos están atacando por arriba. Pato, 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 pato. Y entonces nos atacan y el truco es esto. Bueno, ya sabes. Podemos bajar y hacer así. Si nos vamos a caer, ¿eh? Mira, me refiero a esto. No sé si lo entenderéis muy bien. Estoy muy lejos, ¿vale? Esto me refiero. Estoy muy lejos. Espera, hacemos este ataque. Eso me refería. Vamos a ir a por el siguiente. ¿A qué? ¿Qué me iba a matar? ¿Qué es este? El siguiente. ¿Es este? Vamos a ver el siguiente. Era aquí. Hay más, ¿eh? Es lojano. Voy a poner muchos, pero es que me da palo. Ya sabéis, porque tengo mala suerte hoy. Y es aquí. No podemos saltar. Que ya no es este mapa en el online, pero... Si quiero jugar con bots, sí. Bueno, también se puede hacer en el otro. Este que se puede saltar, pero... Joder. Hay quien me mata al pato. Lo veo muy crudo, ¿eh? Con este tío vigilándome. Hacemos así. ¡Bum! Y nos ponemos aquí arriba y... Hacer... Si viene el tío ese... Y bueno, eran tres, pues ya está, tres. Y bueno.